El alcalde de La Palma del Condado y diputado en el Congreso Nacional, Manuel García Félix, ha mostrado su rechazo a la propuesta del Gobierno Central con respecto a la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, que deja a un lado la alta velocidad para optar por un modelo de construcción de ancho internacional, como así lo anunció el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. García Félix argumenta que esa inversión no es la que Huelva necesita, alegando que nos consideran ciudadanos de segunda y vamos a una velocidad distinta al resto del territorio español. No obstante, García Félix ha postillado que el Partido Popular, a través de sus diputados y senadores, van a hacer lo indecible para que estas infraestructuras se hagan en Huelva y se contemple los próximos presupuestos generales del Estado. Manuel García Félix aboga además por un AVE, pero con un trazado paralelo para los trenes de mercancía, que llegan al mismo puerto para hacer llegar el futuro del hidrógeno verde a los onubenses.